Hola Cats! Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal, espero que se encuentren muy bien. Hoy les traigo un vídeo de cómo ganar lindens con los llamados baúls o cajas fuertes, este vídeo es como una actualización de un vídeo que subí hace mucho tiempo cuando empezaba con el canal, así que para quienes aún no lo habían visto pues aquí está un nuevo vídeo sobre eso, me imagino que los que no son nuevos ya han de conocer este método para ganar lindens, es un método muy sencillo pero como cualquier otro método requiere mucho tiempo y también mucha paciencia, entonces aquí les voy a enseñar cuáles son las cajas fuertes de las que les estoy hablando, estas son las cajas fuertes o baúls de las que les estoy hablando y este método consiste en que cada cierto tiempo arroja una letra, si la letra coincide con la letra con la que empieza tu nombre de usuario, entonces tú puedes hacer clic en la caja y ganar lindens. ¿Cuántos lindens ganas? Bueno aquí arriba de la caja tenemos unas palabras en color verde donde nos dice cuántos lindens le quedan a esta caja, cuántas lindens te va a dar si llegas a ganar, que en este caso dice por 5 quiere decir que si gano me van a dar 5 lindens y más arriba en las palabras amarillas nos dice el tiempo que le queda para cambiar de letra y pues en la siguiente línea tenemos la letra que en este caso es la letra O, entonces tienes que esperar a que salga la letra D con la que inicia tu nombre de usuario para poder ganar estos lindens, en este caso ya cambió ahora está la letra S y como pueden ver pues dentro de dos minutos va a aparecer una nueva letra, si hay que esperar un poco de tiempo pero bueno pues a veces se tiene suerte y te sale tu letra rápido, a veces tienes que esperar, ya es cosa de dedicarle un poco de tiempo, ahora para saber en qué lugares puedes encontrar estas cajas hay una página donde las puedes ver que les voy a dejar en la descripción del vídeo esta es la página donde pueden ver los lugares en los que hay cajas, como pueden ver en la primera columna nos dice el nombre del dueño del lugar, en la siguiente columna nos trae el link para ir al lugar, solo le tenemos que dar clic y luego copiar el link en nuestro visor, ya sea Firestorm o el visor oficial de Second Life, y en la siguiente columna nos dice por cuánto se multiplica lo que ganamos, como pueden ver los primeros dice 10, luego 7, 6, obviamente los que dan 10 lindens son los que siempre van a estar más llenos y luego nos dice la cantidad de lindens que le quedan a esa caja, porque una vez que se reparten esos lindens que tenía al principio, pues la caja deja de funcionar ya que no le quedan lindens para dar, luego está el status, ahí nos dice si está funcionando, si dice online quiere decir que está funcionando y el tipo de lugar que es, entonces desde esta página puedes ver la lista de todos los lugares que tienen de estas cajas y desde acá puedes tomar el link para poder ir y puedes esperar un tiempo para conseguir lindens, y miren aquí salió mi letra, entonces una vez que sale le das clic, te va a preguntar una suma, en este caso 7 más 1 y escoges la respuesta en la ventana que te sale, le doy 8 y entonces me da los lindens, que en este caso eran 5 lindens y listo, como pueden ver es una forma sencilla de ganar lindens, pero que si requiere mucho tiempo y también paciencia para estar esperando, creo que es un poco más divertido si vas con amigos, ya que así no te aburres, pueden mientras platicar, bailar, yo antes así hacía, iba con amigos y no era tan aburrido estar esperando, pues cuando tienes suerte te toca varias veces seguidas tu letra y esto sería todo por este vídeo, ya vieron que es una forma sencilla de ganar lindens, en el tiempo que he estado aquí grabando, que son aproximadamente 10 minutos, ya salió dos veces mi letra y entonces ya me gané 10 lindens en este tiempo, tal vez piensan que es poco, pero si le dedicas cierto tiempo diario durante la semana, pues puedes llegar a juntar varios lindens y así poder comprarte algo que te guste, de las cosas que salen en oferta, así que en mi opinión es una buena opción y pues una forma muy sencilla, en lo que esperas puedes también estar haciendo otras cosas mientras, e ir checando cada cierto tiempo si sale tu letra o como mencioné puedes venir con tus amigos para no aburrirte y entonces espero que este vídeo les sea útil, que lo compartan con sus amigos o con quienes estén buscando algún método para ganar lindens gratis o con las personas nuevas, pues aquí les dejo este método, más adelante espero traerles otros y toda la información se las dejo en la descripción, nos estaremos viendo en un próximo vídeo. Besos! Chau! 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 Gracias.